En registro de candidatos, se llevará a cabo en la forma siguiente. Elección, Gobernador del Estado. Período de registro, del 24 de febrero al 3 de marzo de 2015. Elección, Diputados Locales, Integrantes de Ayuntamientos y Juntas Municipales por el principio de mayoría relativa. Período de registro, del 25 de marzo al 1 de abril de 2015. Diputados Locales por el principio de representación proporcional. Período de registro, del 8 al 15 de abril de 2015. Los candidatos independientes que decidan registrarse de manera supletoria ante el Consejo General del Instituto Electoral, deberán de hacerlo a más tardar tres días de que venza los plazos del 25 al 29 de marzo de 2015. Las campañas electorales iniciarán a partir del día siguiente de la sesión de registro de las candidaturas en la elección de que se trate. Es inédito, es histórico. La primera vez los ciudadanos van a tener oportunidad de participar como candidatos sin ser registrados a través de un partido político. El Consejo General, en términos de lo que establece el artículo 20, que ya di lectura de esta ley de instituciones, emitirá la convocatoria para los distintos cargos de elección popular, en la que deberá incluir un apartado dirigido a los ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo ciudadano correspondiente y demás especificaciones que considere necesarias. No se puede tratar de la misma manera una candidatura independiente que una candidatura de partidos. Desgraciadamente, esta participación fue acotada por candados que fueron puestos a gusto de algunos partidos. Pero bueno, ahí está el pequeño avance. Es una preocupación darle certeza al ciudadano campechano que se vaya a querer inscribir como candidato independiente. Este Consejo General, en próximos días, va a emitir un lineamiento donde, de manera similar a lo que se hace el lineamiento de registro de candidatos independientes, se integren todos y cada uno de los elementos que sean necesarios, incluyendo formatos y fechas o procedimientos que sean necesarios, a efecto de que el ciudadano campechano que vaya a venir a acudir a las oficinas de este Instituto Electoral para solicitar su registro en la fase de aspirante, se le dé todos los elementos necesarios para que pueda acudir a la parte de manifestación de apoyo ciudadano. La fase de acuerdo como base para integrar las propuestas que se unirán para designar a más tarde el 15 de noviembre de 2014, a quienes fungirán como consejeros presidentes y consejeros electorales de los consejeros distritales y municipales. Este hombre, un presupuestario electoral campecha, tiene ahorita el momento adecuado, el momento oportuno para empezar a construir cimientos de confianza. Y estamos seguros también, confiados plenamente, en que van a intentar nuevamente meter e insertar de la mano a diversos personajes que le son cómodos al poder. Creo que valdría la plena, que pusiéramos un sacado más puntual, no solamente este documento de protesta de civil edad, que no ha incurrido en alguna violación, pero creo que también deberíamos tener el derecho a presenciar esas entrevistas y en su momento también tener nuestros propios juicios de valor. Dijimos desde la otra ocasión, aquí lo que tratamos de hacer no es ninguna cuestión en el oscuro, queremos que ustedes participen, queremos el aval inclusive de ustedes, y si ustedes quieren participar en las cuestiones de las entrevistas por parte del Consejo General y en lo que a mí respecta, no hay ningún obstáculo, ningún impedimento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!